Es el mismo que te van a enseñar en el instituto, pero da lo mismo. Cuando hay denominador, lo primero que tienes que hacer es el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo de 6, 2 y 3 es 6. Y ahora tienes que multiplicar cada término, es decir, cada fracción, por ese número. ¿Por qué? Voy a poner aquí, multiplico esto por 6, multiplico esto por 6, multiplico esto por 6. Vamos a ver por qué. Si haces la división, 6 entre 6, 1. Esto se queda igual. Si haces la división, 6 entre 2, 3. Y si haces la división, 6 entre 3, 2. Te queda algo que haces, no que mucha gente intenta pasar de aquí a aquí directamente. Y es donde se equivoca. Intenta hacer, quitar denominadores, quitar paréntesis de una vez. Y es donde empieza a tener errores. Yo prefiero escribir el número, hacer la división y ahora opera. Y ya te queda una ecuación muy fácil para transponer. ¿La he hecho mal? ¿Por qué la he hecho mal? ¿Por qué la he hecho mal? Mala, mala. Porque me queda 0x. Igual a menos 12. Y eso es imposible. No tiene solución. Pero bueno, me da igual. A mí lo que me importaba era esto. ¿Vale? No tiene solución. Gracias.